¿Aquí? Ahí, ¿vale? Vale. Y va a estar un poco complicado todo, ¿eh? La mano, lo apartado de la que puedas, ¿vale? Vale, claro. Eh, los pies, los voy a llevar juntos, y todo está ok, grabado. Ya sabes, cuando te inclines un poco, te... 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 te impulsas, ¿eh? Pliega las piernas, impulsas para atrás, ¿vale? Cuidado de no colgar hasta tarde de este brazo, si no te desviarías. De ese brazo, en cuanto empieces a inclinarte, te tienes que soltar, ¿vale? Te tomo una fotito ahora... ¡Vamos allá! ¡Júdame! ¡Vamos allá! Soy 100% responsable de esta locura. ¡Júdame! Soy 100% responsable de esta locura. ¡Júdame! Um... Un mal�� ¡Júdame! ¡Ay, soy 100% responsable de esta locura! ¡Péntbuli madre! ¡Péntbuli madre, dice! de pendulín madre la tengo pero creo que has hecho tres vueltas incluso un poco más qué tal guillers qué te ha parecido no todo el mundo no solamente gente experimentada gente que haya hecho todos los demás saltos y los haya hecho bien pero bueno nos vemos